Miren, a los dos nerds. ¡Ey, vete de aquí! ¡Vete de aquí, David! ¿Vete de aquí? ¿Es así como me van a hablar? Lopers, ya tengo miedo, Lopers. ¡Ay, este tipo no deja de molestarnos! ¿Miedo? Tendría ahora. Si tuviese miedo de los gnomos de jardín. ¡Miren! Hay dos gnomos aquí en la escuela. ¿Ah, sí? Pero por lo menos no somos recursantes, ¿no? ¡Ah, respétame! ¡Ah, hablando de recursante! Espero que hayan estudiado para aquella prueba. Eh, porque estoy necesitando. Y no quiero decepcionar. Espero que hayas estudiado en serio, niña. ¡Ey, puedes parar! ¡Puedes parar! ¡Deja de golpearla! Oh, oye, nomo de jardín. Creo que olvidaste ponerte una crema en tu rostro. Mira, qué cosa más fea. Ya voy al aula. Y espero las respuestas. ¡Ay, Lopers! Ya tengo miedo de él. Está muy agresivo. ¡Ay, yo no aguanto más a este sujeto! ¡Se pasa golpeándonos! Nos pide la respuesta de los exámenes. Y también se burla de mí. Él siempre me estira el cabello. Me golpea. Y le tengo que pasar todas las respuestas. Mi rostro está muy feo en serio. Pero no necesitaba decirlo. ¡No hay el timbre! ¡El timbre, Anita! ¡Vamos! ¡Vamos, Lopers! ¡Rápido! ¿Tú estudiaste? Sí estudié. ¿Tú estudiaste? Eh, más o menos. Llegaron los dos nerds. Eso. Aquí y a mi lado pueden sentarse. A tu lado nada, pestoso. Voy a sentarme al lado de Lopers aquí. Está bien. Pero no se olviden que estoy aquí atrás. Yo le voy a hacer mi prueba. ¡Ey, viejo! No puedes hablar a la hora del examen. ¡Shh! ¡Ah, silencio! Eh, profesora. Vi a Lopers mirando hacia atrás. ¿Pero qué? ¡No estoy mirando a nadie! ¡Lopers, preste atención a tu examen, niña! ¡Ya te regañó la profesora! ¡Ah, ya, ya! Voy a perder mi examen por culpa de este tipo. ¡Ah, ok! Déjame hacerla rápido. Oye, a niña, a niña. ¡Hola, hola! Pásame el dos, pásame el dos. ¡No! Hazlo tú. Es fácil. Es un examen de matemática. Dos más dos es cuatro. ¡Qué tonto! Profesora. Lopers está mirando de nuevo hacia atrás, profesora. No estoy mirando a nadie. Lopers, si te llamo una vez más la atención, vas a ir a la dirección, niño. ¡Ah, ya está bien! ¡Pero si te pasé la respuesta! Pero no te lo pedí a ti. Se lo pedí a niña. A niña. Pásame las respuestas. Él ya te lo dijo. Es cuatro. Dios mío, este sujeto es muy tonto. No sabe cuánto es dos más dos. Cuatro. Aquí, entonces. Listo, terminé. Este examen es muy fácil. Terminé, profesora. Aquí tienes. Ya me voy. ¡Qué bueno que ese mocoso ya se fue! Solo molesta. Le llena la cabeza a niña para que no me ayude. Oye, a niña. ¿Cuál es la respuesta del tres? No estoy escuchando nada. Estoy haciendo mi prueba. Aquí una pregunta. Seis más seis. ¡A niña! ¡Terminé, profesora! ¡Ay! Mi prueba se cayó. Déjame agarrarlo. ¡Profesora, terminé! Aquí mi prueba para la señora. ¡Chao, profesora! Eso, ven, 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 ven. Lopers, él me estuvo pidiendo las respuestas. Pero no pasé del segundo. Lo hice, entregué el examen y ahí salí corriendo del aula. Se quedó solo, se quedó solo. Va a sacar cero. No puedo creer que me dejaron aquí. Y sobre todo, con estos aldeanos tontos que no aciertan nada. Pero ellos van a ver. Solo esperen a que salga de aquí. Anita, ¿ahora qué estoy pensando? Él va a perseguirnos. Y será nuestro fin de una vez por todas. ¡Ay, Lopers, es verdad! ¿Qué vamos a hacer? Lopers, tengo miedo. Pero, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Déjame agarrar mi mochila. Sí, creo que lo traje. Traje una cosa que estaba creando en mi casa. Mira esto. Dios mío, Lopers. ¿Qué trae eso a la escuela? Ay, Ana, no te burles de mí. Porque esto de aquí nos puede salvar de ese bravucón aburrido. Es verdad. Mira aquí, ¿estás viendo ese árbol de ahí? Lo veo. Tres, dos, uno, ¡vamos, tela! Sí. Él puede quedarse atrapado en la tela. Eso es, ven, ven aquí, ven aquí. Vamos a traerlo aquí. Atrás del callejón, detrás de la escuela. Está bien. Conozco un camino para subirme encima del techo. Entonces tú lo atraes. Y cuando llegue aquí, suelto la telaraña y salimos corriendo. Y entonces mañana veremos lo que vamos a hacer. Está bien. Ya voy, ya voy, vamos. Solo necesito subir aquí. Soy el hombre araña. ¿Dónde estás? Ay, ya te encontré. Y tú, Ana, estoy aquí, estoy aquí. Está bien, está bien. No sé si ya terminó la prueba. Esa no, sonó el timbre. Y solo conseguí responder. Ese que me pasó. Déjame juntar todo aquí y vamos. Por lo menos la respuesta de Ana debo acertar. Aquí tienes, profesora. Ahora esos mocosos se van a ver conmigo. ¿De dónde estás? Ana, ¿dónde estás? Ah, ya te veo. Ahí está viniendo. Ven, Anita, ven, Anita, ven, Anita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dejaste en el aula? Yo no te dejé nada, no. Yo te dije que me tenías que esperar. No, 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 no. Y que tenías que pasarme las respuestas. Ven aquí, niñita. Ahora verás. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos, vamos, corre, Anita, corre. Lo atrapé, toma. Está atrapado, Anita. Ay, me atraparon. Esos nerds se las verán conmigo. Mañana los voy a atrapar. Uh, funcionó. No puedo creerlo. Vamos, búrlate ahora, búrlate ahora. Lopers, fuiste muy inteligente ahí. Gracias por salvarme. Eres mi héroe. Soy el nuevo bravucón de la escuela. Pero bien que soy muy debilucho. Pero, Anita, mañana tendremos que volver a la escuela porque hay más exámenes. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ay, no sé. Se va a querer vengar de nosotros y va a perseguirnos. Y ahora, Lopers, ¿qué vamos a hacer, Lopers? Ay, voy a casa a dormir y mañana lo vemos. Chao. Está bien. Chao, Lopers. Ay, Anita, tengo miedo de entrar a clases. Uy, lo confieso. Yo también, Lopers. Creo que va a querer golpearnos y va a querer vengarse. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Pero qué hacemos ahora? ¿Tenemos exámenes? Lo sé. Pero tenemos que ir de cualquier forma, ¿no? ¿Dónde están esos dos? Ah, ya los encontré. Entonces están ahí con su charlita. Para saber lo que están tramando en contra de mí, ¿verdad? ¿Tramando qué cosa, viejo? ¿De qué estás hablando? No hicimos nada. ¿Qué? ¿Qué era eso que me lanzaron ayer? Ay. Para de golpearnos. Toma. Eso no fue golpear. Ay. Oye, Lopers, voy a darte un espejo para que puedas dar una miradita. ¿Te burlas de él? Pero escucha, él por lo menos es inteligente. Y tú eres burro. Ni siquiera sabes cuánto es dos más dos. Y tienes que preguntarnos a nosotros. ¿Inteligencia? Inteligencia es solo un estudio porque no quiero. La cuestión es... No necesito saber cuándo. Oye, Anita, vamos a salir de aquí. Es solo le voy a preguntar a niña. A niña. ¿Cuánto es tres más tres? Me estoy haciendo más burro. Me estoy haciendo más burro de hablar con este tipo de aquí. Vamos a salir de aquí que vamos a ganar más. Y oiga, esta es la última oportunidad que voy a darles. ¿Me oyeron? Quiero las respuestas y quiero las respuestas correctas. No voy a repetir. Está bien, pero antes voy a ir al baño. Ay, yo también voy al baño. Estoy con prisa. Estoy seguro que se hicieron pipí en los pantalones. Llegué, profesora. Anita, Anita, Anita. Hola, Lopers. Hola, 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 hola. ¿Qué examen y qué nada? Voy a hacer el examen de recuperación. Solo él está en recuperación, nosotros no. Él es muy burro, de veras. Pero estará furioso porque no vamos a estar en el examen para ayudarlo. Entonces es nuestro momento. Es verdad. ¿Sabes lo que traje hoy? ¿Qué trajiste hoy, Lopers? Mira aquí en mi mochila lo que tengo. Un pico. Me costó mucho trabajo tener que buscar el pico. Porque fue de allá de la granja. Me costó, ¿eh? Y esto también. ¿Sabes lo que es esto? No. Colócate enfrente para que lo veas. Es un ventilador. Lopers, ¿qué vas a hacer con un ventilador, Lopers? Lo que él hace ahora no es nada, nada, nada. Pero con esto vamos a llevarlo a la prisión a través de un túnel de viento. ¿La prisión? Lopers, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? Colocando un ventilador aquí. Una brisa aquí. Entonces otro viento aquí. Otro viento aquí. Un túnel de viento infinito. Quedará atrapado. Exactamente. Estamos atrapados. Con esta prisión quiero ver si puede escaparse. Ya sé, Anita. Necesitamos atraer un poco más cerca. Porque tampoco tengo fuerzas para acabar tanto. Ey, Lopers, aquí él ya va a desconfiar. No, Laura, no, Laura. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí y te mostraré. ¿Nunca fuiste a la prisión? ¿En serio? No. Está un poquito alejado de la ciudad, pero vamos a traerlo. El bravocón puede caminar. Oye, ven aquí, Anita. Ven aquí. Voy a romper esta reja. Y aquí solo tenemos que pasar por el bosque. Cielos, Lopers, ¿a dónde vas? Ya empiezo a tener miedo. La prisión. La prisión, exactamente. Porque es aquí donde vamos a correr y saltar un túnel. Y cuando estemos allá abajo, vamos a jalar la palanca y activar a los ventiladores. Va a quedar atrapado. Y ahí vendrá a perseguirlo. Y entonces, lo que voy a hacer aquí es un hoyo en el túnel. Mira aquí, Anita. Mira aquí. Vamos a saltar y vamos a ir hacia enfrente. Pero tienes que ser muy rápida, ¿está bien? Y cuando él salte, vamos a activar todos los vientos que lo va a mandar directo a este lugar. Voy a cerrar aquí. Y ahora empieza el túnel nuevo que llevará al bravocón directo hasta la prisión. Este viento es muy fuerte que no podemos volver. Estoy intentando caminar. Y no se puede ver cómo. Ah, es verdad. Creo que debí quedarme allá. Eh, eh, sí. Ahora no hay cómo volver, ¿no? Y ahora tengo que hacer este zigzag hasta llegar a la celda. Una hora después. Después de una hora de cavar aquí, Anita, creo que el túnel está listo. ¿Estás preparada? Estoy preparada. No, ven aquí. ¡Ay, comenzamos a caminar solos por el túnel de brisas! Mira esto. Te llevo ahí, no se me entiende. Estoy yendo, estoy yendo. Hasta llegar aquí. En donde habrá una escalera. Y el único camino no creerás en dónde saldrá. Anita, sube aquí. ¡Dentro de la celda! Dentro de la celda. Y si no tiene pico ni pala, que estoy seguro que no trae eso a la escuela. Se quedará aquí atrapado. Y nosotros estaremos del lado de fuera riéndonos para molestarlo. Pero ¿cómo vamos a traerlo hasta el hoyo de aquí? Eso es muy fácil. Solo debes respirar cerca de él. Y con eso ya se va a enojar con nosotros. Llegamos a la escuela, Anita. Y ahora solo debemos esperar a que suene el timbre. ¡Eso no! Debe estar viniendo, debe estar viniendo. Cuando venga lo vamos a provocar. Y corremos como si no hubiera un mañana. Lopers, ella va a estar furioso porque no entramos a la prueba. ¿Dónde están esos nerds? De nuevo me dejaron. Aquí están ustedes. ¡Corre, Lopers! ¡Corre, Lopers! ¡Ustedes van a ver! ¡Vengan aquí! ¡Pestoso! ¿Quién sacó cero en el examen? ¡Ven, Anita! ¡Corre, Lopers! ¡Corre, Lopers! ¡No sirve de nada correr! ¡Corre, corre! ¡Oh, oh! ¡Se trabó ahí atrás! ¡Se trabó ahí atrás! ¡Corre, corre! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Está justo ahí, Anita! ¡Ay, él está viniendo! ¡Ven, corre, Anita! ¡Ya lo verán! ¡No sirve de nada correr! ¡Ay, ven, Anita! ¡Ven, Anita! ¿A dónde están yendo? ¡Corre, entra aquí! ¡Ven para acá! ¡Él está viniendo! ¡Él está viniendo! ¡Míralo ahí! ¡Él no puede pasar adecuadamente por el bosque! ¡Vamos, salta al hoyo y ve hacia aquella parte! ¡Cielos! ¡Pero está lleno de ramas aquí! ¡Me están pegando en el rostro! ¡Eh, creo que no puedes alcanzarnos! ¡Eres muy lento! ¿De qué te sirve ser un bravucón? ¡Todo, güey! ¡Ven aquí! ¡Ni siquiera puedes correr! ¡Ay, Anita! ¡Cuidado! ¡Ay, López! ¡Él está aquí! ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Para dónde van a correr? ¿Sabes para dónde? ¡Yo te mostraré! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué me está arrastrando? ¡Está funcionando, Anita! ¡Estoy perdido! ¡Sí, está funcionando! ¡Ven, ven, ven! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero qué? ¡Hay una escalera aquí! ¡Ay, no consigo volver! ¡Hay mucho viento! ¡Vaya! ¡Eh! Pero voy a intentar subir aquí A ver qué hay ¡No, ya, ya! ¡Estoy escuchándolo! ¡Miren quién está aquí! ¿Ustedes también están aquí? ¡Libérenme, libérenme! ¡Eh, mira, Anita, quién está ahí! ¡Anita, parece que cayó directo en nuestro plan! ¡Miren quién está preso! ¡Vengan aquí! ¡Imagine cuando empiecen a venir un montón de prisioneros aquí! ¡Tendrá que compartir su celda con niños! ¡No voy a quedarme atrapado aquí! ¡Estás loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira aquí! Mira, la única llave, la única manera de que salgas de aquí es con esta placa que tengo aquí en mi mano ¡Mira! Pero la dejaré en esta esquina Entonces no hay cómo abrir esta puerta ¡Ni por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, Lopers! ¡Dame ahora esa placa! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Necesito volver a casa! ¡Vamos, Anita, vamos, Anita! ¡Vamos a volver a casa! ¡A niña! ¡Por favor, a niña! ¡No me dejes! ¡El tubo sumerecido! ¡Exactamente! ¡Vamos, vamos a casa, Anita! ¡Ay, esa no! ¡Me dejaron aquí solo! ¡Y lo peor es que van a haber más personas presas aquí también! ¡Oye, muchacho! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Vaya! ¡Miren el tamaño de ese tipo! ¡Ni siquiera puedo ver su rostro! ¿Quién está ahí? ¡Si consigo llegar hasta ahí, será tu fin! ¿Mi fin? ¡No! ¡Pero espera! ¡No hice nada! ¡Caí por un engaño! ¡Fueron Lopes y la niña que me colocaron aquí! ¡Te atraparé! ¡Te agarraré ábrelo! ¡No, no! ¡A su lado! ¡Vete, vete, vete! ¡No quiero escuchar nada! ¡No quiero escuchar nada! Ahora estoy solito aquí Quiero decir, solo no estoy Estoy con este sujeto Aquí al lado Que ni siquiera sé quién es ¡Pero me da mucho miedo! Tengo que encontrar una manera de huir de esta prisión Déjame echar un vistazo por aquí ¡Cielos! ¡Este inodoro apiesta! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Abajo tal vez ¿Qué hay? Encontré más dos palos Tal vez si consigo madera Pueda crear un pico de madera Pero ese pico no sé si va a ayudarme mucho ¡Tal vez esta piedra aquí! ¡Hay! ¡Hay tres piedras! ¡Es justo! ¡Para un pico! Pero, esperen Tengo el palo Tengo la piedra Pero no consigo crear en mi inventario ¿En dónde lo voy a crear? No hay ninguna mesa de trabajo aquí Pero, tal vez Creo que el tipo ya debe estar durmiendo Echaré un vistazo para ver si hay algo en la celda de al lado Parece que hay un cofre ahí Vamos a ver qué tiene ahí adentro ¡Hay un tronco de madera! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Pero ahora conseguí la madera Consigo hacer una mesa de trabajo Solo debo hacer... ¡Listo! Ahora tengo el pico Voy a necesitar romper esta reja Y este bloque ¡Eso! Pasa despacito ¡Lo logré! ¡Lo logré! Ahora necesito encontrar la salida Aquí está escrito Selva 13B ¡No! Necesito encontrar la salida ¿Dónde está el cartel de salida? En el tercer día de clases El bravucón vuelve a la escuela ¡Vaya, Anita! Ahora estamos a salvo Y él se quedará en esa prisión para siempre ¡Sí estará! ¡No tiene cómo escapar! ¡Estamos libres, Lopers! ¡Finalmente! ¿Dijeron prisión? ¡Ay, no! ¡Lopers! ¿Cómo salió, Lopers? ¿Lo sacaste de ahí? ¡Vaya! ¡Qué olor, amigo! Creo que no te hizo bien pasar un tiempo en la prisión, ¿eh? ¡Apesta! Ustedes solo pueden estar bromeando conmigo, ¿verdad? ¿De quién fue la idea de atraparme en esa prisión? ¡Aléjate un poco, amigo! ¡Tú lo eres muy fuerte, ¿no? ¡Ya, Lopers! ¡Ahora verás mi coso! ¡Ay, voy a salir! ¡Ven aquí! ¡Vámonos a verás! ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre, Anita, corre! ¡Va a seguir corriendo, Lopers! ¡Vaya, Anita! ¡Conseguí despistarlo! Lopers, ¿estás bien? ¿Te golpeó mucho? ¡No, él ni siquiera! ¡Él solo te da miedo! ¡Él solo te da miedo! ¡Pero, pero ya no lo aguanto! ¿Qué vamos a hacer ahora, Lopers? ¡Él hasta escapó de la prisión, Lopers! ¡Va a seguir haciéndonos esto! ¡Golpeándonos! ¡Va a seguir molestándonos! ¡Ay, ni siquiera la prisión sirvió para él! ¿Quieres saber una cosa? ¡Vaya, tuve una idea! ¿Y ahora qué? ¿Sabes cómo acabar con el bravucón? ¡Volviéndote un bravucón más fuerte que él! ¡No, y ahí serás el bravucón bueno, ¿verdad? ¡Claro, seré el bravucón del bien! ¡Sólo para darle miedo a los bravucones! ¡Lo entendí! ¡Epa! ¡Entonces me vas a proteger, Lopers! ¡Yo creo que no parezco un bravucón todavía, ¿no? ¡Es verdad! ¡Estás muy débil, Lopers! ¡Necesito de tu ayuda! ¡Necesito entrenar y hacerme súper musculoso! ¡Y mañana voy a llegar a la escuela más musculoso que él! ¡Y seré el bravucón del bien! ¡Está bien! ¡Te ayudo! ¿Qué necesitas? ¡Gimnasio, no! ¡Necesito levantar peso! ¿Dónde hay gimnasios por aquí? ¡Eras tú la que tiene que ayudármelo, Lopers! ¡Vamos ya! ¡Aquí, Lopers! ¡Llegamos al gimnasio y ya tengo una pesa! ¡Ay, pero es muy pesada para mí! ¡Pero puedo levantarlo! ¡Levántalo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, ya lo siento! ¡Me estoy haciendo más fuerte! ¡Aaah! ¡Ay, Lopers! ¡No sirvió de nada! ¡Sólo tengo un pequeño músculo! ¡Lopers! ¡Sólo tienes un pequeño músculo, Lopers! ¡Ay, necesito venir aquí y levantar cabezas de zombie! ¡Esto de aquí me dejará poderoso! ¡Vamos, Anita! ¡Ayúdame! ¡Vamos, Lopers! ¡Uuuh! 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 ¡Aaah! ¡Anita, mírame! ¡Lopers! ¡Está funcionando, Lopers! ¡Te estás haciendo más grande! ¡Mira, Anita! ¡No! ¡Mira el tamaño de mis brazos! ¡No, pero necesitas hacerte más grande aún! ¡Porque él es muy grande! ¡Es verdad! ¡Pero estás igual que yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, gracias! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Igual a ti? Entonces, pásame esta pesa. Voy a hacerlo con los dos al mismo tiempo. Uno en una mano y el otro en la otra. Y voy a hacer esto de aquí, sentadillas. ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Cuatro, cinco! ¡Vamos! ¡Váyalo, Lopers! ¡Ya estás muy musculoso! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Está funcionando, Anita! ¡Sólo un ejercicio más! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vamos, uno más! ¡Ah, funcionó! ¡Lopers, estás muy musculoso y grande! ¡Estás musculoso! ¡Alita! ¡Me hice muy musculoso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, Anita! ¡Lámalo, llámalo, llámalo! ¡Ey, bravucón! ¡Aniña! ¿En qué estás pensando? ¿Dónde está tu amigo? ¡Mi amigo! ¡Sí, Lopers! ¡Está justo detrás de ti! ¡Ah, Lopers! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡L-Lopers! ¡Pero un momento! ¡Pero a niña! ¡Hola, bravucón! ¡Yo, yo! ¡Vete de aquí! ¡No! ¡Ah, Lopers! ¡Deja mi paz! ¡No hice nada! ¡Lo juro! ¡No hice nada! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Ay, no! Después de eso fui atrás del bravucón! ¡Y él estaba corriendo de mí hasta hoy! Lo que no podemos olvidar es que algunos días atrás él estaba molestándome a mí y Anita Y todo esto empezó porque quise proteger a Anita del bravucón Intentamos hacer de todo y no servía de nada Lo llevamos a la prisión pero él huyó igualmente Cuando volvió para golpearnos corrimos Y fui directo al gimnasio a hacerme musculoso Y enfrentarme al bravucón Porque ahora iba a poner un punto final a esto Y le demostraría quién era el más fuerte Y yo me hice el más musculoso de la escuela Y después de una semana Acabé llamando al bravucón para que sea nuestro amigo Porque ahora él aprendió la lección